Bienvenidas y bienvenidos a VX, el entorno de aprendizaje MOOC de la Universitat de València. Mi nombre es Carolina Salvador y durante este curso os voy a explicar el funcionamiento de nuestra plataforma y cómo sacarle el máximo partido para la creación de nuestros MOOC. Es muy sencillo, iremos paso a paso. Los MOOCs son las siglas que se utilizan para designar los Massive Online Open Courses, lo que traducido literalmente serían cursos online masivos y abiertos. Se trata de una iniciativa que nace en la Universidad de Stanford y que bajo la filosofía del movimiento Open se está extendiendo por numerosas universidades de todo el mundo. Como su nombre indica, son masivos. Potencialmente cuentan con un número de participantes ilimitado, sumando en todo caso una cantidad muy superior a la que podría darse en un curso presencial. Son un curso, es decir, cuentan con una estructura orientada al aprendizaje evaluado mediante pruebas. Son online. No es necesario la asistencia a un aula, siendo Internet su principal vía de comunicación. Y son en abierto. Sus materiales se encuentran accesibles de manera gratuita a través de la red y bajo una licencia Creative Commons. El objetivo principal de los MOOC es la difusión libre del conocimiento de calidad, más allá de las aulas presenciales. Desde este punto de vista, los MOOC se escriben en el marco de la sociedad del conocimiento con sus demandas de formación permanente y a distancia. Calidad, certificación y accesibilidad económica son condiciones que convergen en los MOOC. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es cómo organizar los contenidos y cómo diseñar el proceso de aprendizaje para hacer de esta experiencia educativa un éxito. No os preocupéis, es muy fácil.